en la tele de la nave como tuvo en avances jimena encuentra muchas más pistas y cosas sospechosas cuando se acerca a teresa hasta el punto en que heréndida no la quiere al lado de teresa y no da una buena razón como para hacerlo además cuando reciben muy bien a jimena por ese motivo jimena enfrenta a heréndida entonces raybondo de alguna forma averigua que hay una gran posibilidad que su hija esté aún viva y le hace enfrentar a teresa a semejante verdad pero teresa va a rechazar esa idea por la relación difícil que se llevan entre los dos así que jimena de nuevo busca respuestas con heréndida seguramente con los documentos en las que hugo le ayudó a armar todo el rompecabezas pero al ser enfrentada ya con varias personas asegurando lo mismo lo que hace heréndida es cachetear a jimena lo que significaría que jimena va a quedar mal en su relación con heréndida y en que jimena se va a hacer una prueba de adn para confirmarlo todo así que por un lado se va a arrepentir mucho por el lado de raymundo y por el lado de teresa se va a alegrar bastante como quedará heréndida después de todo eso tener un comentario y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!